Es por ello que de inmediato nos vamos a trasladar al Tribunal Supremo de Justicia. Allí lleva a cabo una información el Fiscal General de la República. Escuchemos. Buenos días, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. Efectivamente, el día de hoy hemos venido como titular del Ministerio Público, como Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, a informar al Tribunal Supremo de Justicia que el Ministerio Público ha iniciado una nueva investigación que se suma a otra realizada durante el mes de enero en contra del ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez. Por su presunta implicación en el sabotaje realizado al Sistema Eléctrico Nacional, ocurrido esto a partir del día jueves 7 de marzo. Esta investigación, como dije anteriormente, se suma a una realizada a partir del día 29 de enero, que ya fue informada en su momento, por la cual, por cierto, solicitamos al máximo Tribunal Supremo de Justicia la imposición de una serie de medidas cautelares que este ciudadano, de manera pública y notoria, desacató, burlándose del sistema de justicia de Venezuela, burlándose de las instituciones democráticas venezolanas. Quiero destacar un hecho revelador. Cómo apenas a escasas horas de haber ocurrido este hecho lamentable, como sabemos, este sabotaje eléctrico nacional jamás visto en la historia republicana, de hecho Ciudadanos, publicase en su cuenta Twitter esto que voy a leer brevemente. Venezuela tiene claro que la luz llega con el cese de la usurpación. Esto ocurrió apenas a unas dos horas de haberse dado este lamentable hecho, que por cierto, una revista reconocida mundialmente como vocera de los intereses del gobierno de los Estados Unidos de América, la revista Forbes, como pueden observar acá, señaló, describió y reseñó, que sería bastante realista la interferencia remota de Estados Unidos en red eléctrica de Venezuela, conocido como ciberguerra o cualquier otro de los calificativos. Repito, la revista Forbes pudiera acercar acá las cámaras, reseñaba inclusive ese detalle como un hecho que está dentro de la serie de elementos de convicción criminal que está investigando el Ministerio Público. Quiero destacar igualmente que se dieron una serie de mensajes posteriores, donde no solo se involucra a este ciudadano, sino a otros voceros, que aparte de alarmistas, aparte de escandalosos, aparte de lleno de una especie de necrofilia, de exaltación a la violencia, e incluso de instigación al saqueo, que sabemos es un delito tipificado en cualquier país, porque es robo a la propiedad privada, hay mensajes incitando a eso, al robo, con la excusa, entre comillas, de necesidades económicas de la población. Calculen ustedes eso entonces, que según esos mensajes, cualquier ciudadano pudiera entrar a su casa, señora, a su casa, señor, a robarle su despensa, porque presuntamente hay necesidades económicas. Y allí están los twitters, allí están los mensajes, de este ciudadano que anteriormente mencioné, y de otros, incitando al robo a la propiedad privada, en medio de la situación lamentable que se generó, por este presunto sabotaje eléctrico, que el Ministerio Público está investigando, y que ya tiene algunos detenidos en lugares del país. Yo quiero destacar que esto no es un hecho casual, sino que se suma a una escalada de eventos, que a partir de una autoproclamación no reconocida ya a esta hora, por muchísimos países que inicialmente le dieron ese, entre comillas, visto bueno, o medios de comunicación, que ya ven pasado más de un mes, casi mes y medio, de este repugnante hecho, donde alguien que no fue electo por el pueblo, y la constitución en Venezuela, y en cualquier lugar del mundo, para que alguien sea electo presidente, tiene que ver unas elecciones previas. Y este no es un sistema, como se sabe, parlamentario, es un sistema mixto, donde tiene la preeminencia el sistema presidencialista. Calculen ustedes entonces que, cualquiera, en cualquier circunstancia, en Venezuela, o en lugar del mundo, en una plaza pública, diga, a partir de ahora yo me autoruramento presidente de la República, como ya ocurrió el 11 de abril, 12 de abril, 13 de abril, con el tristemente célebre Carmona Estanga. Pero yo diría que entonces, esto forma parte de una escalada, que pudimos observar, voy a citar otro diario, que nadie puede calificar como proclive, al Estado venezolano, el The New York Times, donde uno de los elementos que usaron en aquel momento, dentro de la escalada contra Venezuela, para propiciar una intervención militar, era la presunta quema, por parte de gente de seguridad de Venezuela, de los camiones de ayuda humanitaria. Pues vean ustedes que, hasta el propio The New York Times, revela que, un análisis de videos, del 23 de febrero, muestra que, los manifestantes, en contra del gobierno, habrían sido los que prendieron fuego, a este camión, de la presunta ayuda humanitaria. Repito, el The New York Times, no estamos hablando, ni del correo de la orinocu, ni de vea, ni de venezolana, de televisión. Cuando hablo de una escalada, es que esto comenzó, a propagarse, para, de manera, violenta, de facto, en medio, de circunstancias, donde todo el pueblo, debiera tener una unidad nacional, empresarios, Estado, para buscarle salida, a la circunstancia económica, que vivió el país. Se aprovechó todo esto, a partir de enero, para propiciar, la caída, por la vía violenta, de un presidente electo, democráticamente, en mayo, del año, 2018, el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moro, y, instalar, como ellos mismos han dicho, un fantasmagórico, e inconstitucional, gobierno, de transición, no electo por nadie. Donde ya hemos visto, pasado, repito, más de un mes, aquellos apoyos, que inicialmente, dentro de la euforia, habían, entre comillas, logrado, se han ido, poco a poco, desvaneciendo, por la serie de escandalosas, y falsas promesas, que, le han causado al país, pérdidas económicas, que yo tengo que volver a reseñar, como fiscal general de la República. La agresión a Venezuela, como es de larga data, yo tengo que volver a recordar, que a partir de los intentos, por derrocar al presidente Chávez, en el año 2002, que fueron concretados, incluso con intentos de magnicidio, durante esos días, con la detención de muchos de nosotros, incluyéndome, teniendo inmunidad parlamentaria, el día 12 de abril, se bloqueó, se bloqueó, prácticamente, el acceso a mercados financieros internacionales, repito, desde el año 2013, lo cual impide, obtener en el Estado venezolano, créditos, y renegociar la deuda. economista del CELAC, Centro de Estudio Latinoamericano de Geopolítica, vuelvo a repetirlo, determinaron que el bloqueo financiero internacional de Venezuela, y quiero citar esto textualmente, desde el año 2013 al 2017, supuso una pérdida a la nación, de 350 mil millones de dólares. Nunca olvidemos esto. Se puede llamar venezolanos y patriotas, aquellos que van por el mundo, solicitando que nos bloqueen cuentas, que nos embarquen, nos embarguen activos, para que usted ama de casa, usted trabajador, usted estudiante, usted ciudadano o ciudadana, de cualquier circunstancia política, se vea afectado. ¿O es que acaso el sabotaje eléctrico, solamente perjudicó a un sector que es afecto al Estado venezolano? No, afectó a todos, sin excepción, de cualquier clase social, de cualquier ideología. Y la tesis de que fue un ataque cibernético, inclusive, repito, lo ha señalado la propia revista Forbes. Quiero recordar que el Banco de Inglaterra bloqueó 1.200 millones de dólares depositados en sus bóvedas al Estado venezolano. Eso es un vulgar robo. Igualmente, se ha sancionado a CIPGO, bloqueando 7.000 millones de dólares en bienes a Venezuela, y 11.000 millones de dólares en exportaciones petroleras para el año 2019. Es decir, esto que ocurrió la semana pasada, este sabotaje eléctrico, no es un hecho casual, y es lo que quiero aquí transmitirles a todos ustedes. Forma parte de una escalada cada vez más desesperada por derrocar a un gobierno legítimamente constituido. ¿Dónde queda entonces los llamados al diálogo, a la concordia, a la convivencia? ¿Dónde queda la búsqueda cívica de solucionar nuestros problemas de manera, como se dice, constitucional dentro del marco de la legalidad? Nosotros, ya para finalizar, queremos reconocer al pueblo de Venezuela que a pesar de estas circunstancias lamentables, no cayó en los llamados a saqueo, a explosión, a violencia, a guerra interna fratricida. Como pareciera, fue la búsqueda de quien en este momento aparece como uno de los autores intelectuales de este sabotaje eléctrico y de este llamado prácticamente a una guerra civil en medio de ese block de ese apagón eléctrico que vivió la nación venezolana y yo quiero hacerle un reconocimiento a todos los trabajadores, trabajadoras de que trabajan de manera yo diría sin dormir, sin descansar durante todos estos días del sistema eléctrico de nuestro país, de Corpolex y sus filiales por levantar nuevamente algo que algunos querían o deseaban durante meses en esta nación para producir lo que anteriormente señalé y que prácticamente de forma directa este ciudadano y otros instigaron al robo a la propiedad privada. usted tiene ganas de comer entre la casa de fulano entre la casa de sultana asalte cualquier comercio para poder entre comillas saciar esa necesidad. Eso no se había visto en ningún lugar del mundo tamaña irresponsabilidad y en tal sentido pues como dije hemos hecho esta visita al Tribunal Supremo de Justicia para informar de este de este nuevo MP que hemos abierto este nuevo código de investigación por los hechos que aquí he descrito. Muchas gracias. Bien amigos escuchamos al Fiscal General de la República Tarek William Saad desde el Tribunal Supremo de Justicia que hizo el Fiscal General de la República ha informado al Tribunal Supremo de Justicia que el Ministerio Público ha iniciado una nueva investigación que se suma a las otras que se llevaron acabó en el mes de enero contra Juan Guaidó por su presunta implicación en el sabotaje del sistema eléctrico nacional. Igualmente bueno con la introducción de estas pruebas además presenta pruebas y hace un recuento de lo que ha sido la participación de este personaje de este señor en distintos hechos relacionados con violencia.